Hola chicos, muy buen día, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre las reformas borbónicas. En el capítulo anterior hablábamos sobre el movimiento comunero, que es ese movimiento liderado por José Antonio Galán, que se desata por la creación de unas reformas que iban en contra del pueblo. Vamos a ver en el día de hoy cuáles fueron esas reformas y por qué José Antonio Galán y sus seguidores desafían al gobierno en esa época. Entonces, las reformas borbónicas fueron una serie de medidas que se implantaron en el siglo XVIII en España y en sus territorios americanos. Las primeras normativas comenzaron a ser promulgadas a comienzo de ese siglo, cuando los borbones llegaron al poder. La causa principal de estas reformas era la pérdida de poder del rey en este periodo del tiempo y en sus colonias, así como los cambios que trataron de reconstruir todos estos dominios como tal. Se aprueban diferentes normas que estaban centralizadas en la península, pero que también fueron aplicadas en el nuevo continente. Estas reformas tuvieron cuatro grandes frentes, que fueron las reformas a nivel social, político, económicas y culturales. Las reformas a nivel social se encontraban, entre otras, de dignificar el trabajo y hacían ver que el trabajo no era deshonra. Digamos que se creía en su momento que ciertos trabajos los podía realizar únicamente cierto tipo de gente o que pertenecieran a ciertas clases sociales. Lo que buscaba esta reforma era decirle a esas personas que cualquier trabajo lo podía hacer cualquier persona. La educación y las instituciones científicas se beneficiaron mucho de estas reformas, impulsando creaciones, perdón, impulsando la creación de sociedades enfocadas a la parte educativa y a la investigación. En América, estas medidas no fueron muy ambiciosas debido a que para el rey de España, América era el expendio de material, de materia prima, y no era su interés tener un gobierno centralizado en América, sino lo que buscaba era obtener los recursos de este continente. Las reformas políticas fueron más profundas que las sociales. El objetivo de estas reformas en América era básicamente aumentar la centralización, es decir, todo debía estar dirigido desde una única persona, desde un único grupo de gobierno. El primer paso para ello fue la reducción de las funciones del Consejo de Indias, mediante la creación de secretarías y la Junta Suprema de dependientes directamente del rey. Dentro de estas reformas, una de las más importantes fue el cambio de las fronteras entre los virreinatos que había en esa época, sobre todo creando dos nuevos virreinatos, el virreinato de la Nueva Granada y el virreinato del río de la Plata en el sur del continente. Entre 1765 y 1771, la corona ordena realizar varias inspecciones generales a las diferentes colonias de ellos a lo largo del planeta, y tras ellas lleva unos cambios legales para limitar el poder que tenían las personas en cada una de estas colonias, para de esta manera retomar el dominio total de dichas colonias. Las reformas culturales estuvieron enmarcadas a la creación de tres grandes instituciones culturales, con una clara intención de uniformar la cultura en todos los territorios de España en esa época. La primera fue la Real Biblioteca, también conocida como el nombre de la Real Academia Española. Tenemos, perdón, corrijo, las tres instituciones fueron la Real Biblioteca, la Real Academia Española y la Real Academia de la Historia. Estas fueron las tres instituciones que se crearon dentro de estas reformas. Supusieron también un cambio completo en los niveles académicos dentro de las secciones de primaria hasta la parte universitaria y en 1781 se funda en América la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes de Nueva España, con el antecedente de la UNAM, que es la primera universidad que se crea en América como tal en territorio mexicano. Universidad que aún en esta época sigue vigente. Tenemos también las reformas económicas. Estas reformas económicas buscaron proteger la industria la industria nacional española y frenaban las importaciones de otros países con el objetivo de que se beneficiaran las personas nativas de España. Esto se da debido a que España en ese momento tenía graves problemas económicos y lo que buscaban era reactivar su economía. Estaba prohibido entre las reformas se prohíbe cualquier tipo de comercio con Inglaterra o Francia debido a la promulgación de la industria nacional. Tenemos también las reformas religiosas. Hay que recordar que el poder de la iglesia en este periodo siempre fue muy grande pero entonces con esta reforma los borbones intentaban disminuir el poder de la iglesia en varios aspectos. Una de las medidas fueron crear una iglesia más fuerte en el continente americano. La educación que era impartida por los jesuditas fue un factor fundamental para el surgimiento de una de un periodo de tiempo también que se le conoció como la ilustración en este caso para la ilustración criolla por medio del cual varias personas de origen criollo es decir de origen español pero nacidos en América empiezan a obtener mucho conocimiento el cual va a empezar a gestar más adelante cambios en el pensamiento y buscar cambios en la forma de gobierno de las tierras americanas. ¿Qué consecuencias trajo estas reformas? La supresión de muchos organismos administrativos que ya habían perdido el sentido de los mismos ya eran obsoletos en su momento entonces con estas reformas se eliminan esas corporaciones esas administraciones que ya no servían se crean dependencias de uso que supuso la mejora de la gestión del comercio y la reanudación de tasas e impuestos ¿qué quiere decir esto? se organiza de una mejor manera el comercio la forma en que se realizaban las transacciones y eso permitía también un mejor recaudo en los impuestos que se generaban generaban unos nuevos impuestos y recaudaban de esta manera el gobierno obtenía nuevos recursos para su sostenimiento la corona comete un gran error que es no tener en cuenta la realidad americana en esa época lo cual produce entre otras cosas el movimiento comunero que ya vimos anteriormente y gracias al trato desigual que recibían los españoles de origen español valga la redundancia que reciben el nombre de criollos provocó que estos tomaran una conciencia ya más americana no tanto a nivel español se consideran más americanos no europeos y empezar a gestarse lo que más adelante sería el movimiento independentista otra de las reformas es que la crisis acabó con el imperio español a principios del siglo XIX la intención de España es recuperar su grandeza y hacer frente al resto de potencias no fue exitoso por el contrario hay un momento en el que Napoleón Bonaparte invade España y toma como rehen como capturado al rey en su momento lo cual provocaría junto a todo el movimiento independentista a la post finalizaría con la independencia de los territorios americanos bueno bueno chicos espero que haya sido eso de los que no 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 no